Vamos a ir un poco más a lo que les comentaba antes de la inflación, de los precios, de lo que dijo el Presidente. Hagamos terapia de grupo a ver si podemos salir con el tema este de la inflación. Ricardo Roberto, yo no sé por qué Ricardo, Roberto Felletti, Secretario de Comercio Interior. Muy buenas tardes, María Eugenia, saluda. Buenas tardes, María Eugenia. Buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando. Muchas gracias. Roberto, primero, ¿usted hace terapia de grupo? ¿Hizo? No, 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 no. ¿Está en deuda? Debería, entonces, porque el Presidente dijo que con terapia de grupo empezamos a bajar la inflación. No, el Presidente lo que dijo está buscando una fórmula de consenso. No se trata de terapia de grupo, sino de lo que se trata acá es ver si todos los actores se ponen de acuerdo y podemos ordenarnos en una estabilización de precios. Es bien peronista el acuerdo de precios y salarios. Eso se está pidiendo un consenso más amplio. También aceptemos que la inflación tiene componentes macroeconómicos, ¿no? Aceptemos que también uno quiere que el Banco Central acumule reservas para la estabilidad cambiaria. También uno quiere que haya una mejor situación en el plano del horizonte monetario y fiscal. Digo, hemos atravesado una pandemia, ahora una crisis muy violenta. Eso se va a reflejar en el índice de marzo que no va a dar bien. La guerra, digo, pero lo que el Presidente convoca es a los grandes agentes económicos a bajar los niveles especulativos y tratar de armonizar sus negocios con el tejido social. Yo lo he hablado con las empresas. No es cualquier plan de negocios en cualquier tejido social. Uno entiende que quieran maximizar la ganancia, pero... Tampoco la pavada. ...en armonía. Claro, en paz y armonía, digamos. Ahora, ustedes se están cargando de buena parte de estas reuniones con empresarios de diferentes sectores. La última o la que más salió en todos los medios es el tema del pan, con los panaderos. ¿Cómo están saliendo? Porque arreglan, firman, se ve que llegan a un acuerdo. Bueno, ¿a cuánto me pones el kilo de pan? En 2.10, 2.40 o 2.50. Pero después no se estaría viendo reflejado en las góndolas. Inclusive usted pidió en su momento que los precios se retrotraigan al 10 de marzo, cosa que no estaría ocurriendo. A ver, ahí hay varias cuestiones. Primero, el tema concreto del pan, el gobierno ha tomado la decisión con la suba de retenciones sobre el aceite y la harina de soja, colocar esos fondos que son alrededor, se estima entre 3.50 y 3.380 millones de dólares en un fideicomiso. Ese fideicomiso tiene que asegurar la tonelada de trigo en 25.000 pesos, que era el valor que se encontraba en el mes de enero. Y contra ese valor, contra ese subsidio que se le va a dar a la molinería, se asegura una bolsa de harina industrial, la harina de 25 kilos, la bolsa de 25 kilos para la industria, no solo panaderil, ¿no? También hay un tercio de industria de pastas frescas y tapas de empanada, de un montón de panificados. Asegurarla, a cambio de eso, el primer acuerdo que se hace con panaderos es retrotraer un rango de precios de 2.20 a 2.70 para el kilo de pan. ¿Por qué un rango? Porque, bueno, también las panaderías tienen costos diferenciales por el lugar que están, los alquileres y demás. Pero en ese rango estar. Lo que ha pasado, lo que ha pasado en lo que ocurrió entre el 16 y el 18 de marzo, que yo lo califiqué en la conferencia de prensa, como un ataque especulativo, como un ataque especulativo, porque no había razón. Nosotros veníamos negociando con ellos los precios cuidados, veníamos negociando con ellos la canasta de carnes, se venía hablando, digo, esto es lo mismo que pasó de pronto con los figuríficos exportadores que retiraron los cortes de carne de las góndolas. Digo, estas cosas, y bueno, eso obligó a un parate a frenar la escalada. Yo mencioné en la conferencia de prensa, fue el día 17 de marzo, un 2,4% aumento en un día, en la información que nosotros recibimos diariamente en los supermercados. Eso provocó una convocatoria, eso se rearmó una discusión, y de los 1.700 precios que nosotros habíamos estimado, ya se accedió a retrotraer casi la mitad, 741, creo que era el otro día, ayer me lo pasaron, y estamos discutiendo el resto, que le hemos pedido costos. Algunos han justificado que el aumento que colocaron era porque en el trimestre habían estado congelados, nosotros habíamos dado una pauta de corrección del 2,5 mensual y no la habían aplicado, estamos revisando eso y otros tienen que traernos los costos, a ver qué justifica, salvo el caso del girasol, de los insumos de girasol, en el caso de la mayonesa para el aceite, no hay mucho justificativo. La mayoría es justamente harina y girasol, que son los bienes afectados por la guerra. Ahora, ¿que están retrotrayendo? Sí, sí, se ha retrotraído, como le digo antes, 741 de los 1.700 están retrotraídos, y estamos discutiendo el resto. Ahora, Felete, una pregunta, me va a decir que... La acción tuvo como objetivo también parar una escalada, que no sabemos en qué, en qué, en dónde podía terminar, digo, y es el impacto que vamos a ver en marzo, en marzo se va a dar mal el índice, y todo esto apunta a llegar a un abril más tranquilo, ahora insisto, porque esto es importante decirlo, porque la inflación es multicausal y se requiere, además de la micro, que es la que administra mi secretaría, también un programa macro que ordene. Mensaje para Guzmán, toc toc, le está tocando la puerta, para que usted haga lo que haga. No, 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 yo hablo a diario con el ministro Guzmán, no, no, lo que yo estoy diciendo es, nosotros tenemos una política de canastas, un funcionario tiene que hablar de lo que hace, de lo concreto. Nosotros llevamos adelante una política de canastas que busca estabilizar precios, sobre todo en alimentos. Ha habido desfasajes en enero y febrero por los frescos, y mañana tenemos reuniones en el mercado central, con los mayoristas y demás, y en marzo da muy mal, pero ahí hay un impacto en trigo, al cual se ha armado este fideicomiso. El girasol que estamos viendo con el tema del aceite, ya hay un fideicomiso de aceite, a ver cómo seguimos manejándolo, y tenemos el maíz pendiente. Estas son cosas concretas, está la micro, está la discusión inclusive de la inflación que podemos denominar monopólica o la inflación que impacta en precios que son comercializables internacionalmente. Ahora, la macro no es tarea de esta Secretaría, pero tiene que, este programa de acuerdo de precios, tiene que inscribirse en un mayor plan macroeconómico, ¿sí? Bueno, pero con respecto a ese plan macroeconómico, desde la oposición y ahora también dentro del mismo gobierno, dicen que no existe tal plan económico y parece... Sí existe porque si no hubiéramos estado, a ver, digo, se llega a un acuerdo con el fondo en el marco de cierto orden macroeconómico, lo que hay que entender también es no se puede saltear el paso de la pandemia. No, obvio, porque tenemos todo seguidito, pero, ministro, también... Todavía los países vieron alterados todas sus metas fiscales, monetarias, hasta de inflación, en el marco de lo que fue los desembolsos que hubo que hacer para sostener la actividad en medio de la pandemia. Pero una pregunta, cuando usted dice que para, digamos, cerrar con el fondo, uno debería obviamente tener... Roberto Felletti es el responsable de la inflación. No, es el diablo, según Alberto Fernández, es el diablo. Lo dijo el otro día. Está como muy efemístico. No, por eso, el diablo es el responsable de la suba de precios. Hubo, a ver, lo que pasó, esta discusión de retrotraimiento de precios, yo lo dije, lo ratifiqué en la conferencia de prensa, fue un ataque especulativo. Si no nos explica, ahora, dentro de ese ataque especulativo, hay algunos precios que podría llegar a tener algún grado de justificativo. Ya le digo, el caso del girasol, la mayonesa, efectivamente, es un insumo que se fue al demonio, porque Ucrania, ya que hablamos de diablos, Ucrania es el principal exportador de girasol, y el precio internacional de girasol subió enormemente. Esto también yo lo dije. Ahora, no podemos saltearnos lo que fue el esfuerzo que tuvo que hacer la Argentina como país, la sociedad en su conjunto también, y el gobierno, en sostener la actividad en medio de la pandemia, y luego el esfuerzo de aplicar, creo que hoy estamos en 95 millones de vacunas, digo, y sostener el sistema de salud pública, ¿no? Si no, si nos corremos de eso, estamos siendo injustos. No, totalmente, totalmente, y además fue inmediato, o sea, empezamos con la pandemia, este gobierno, y la seguimos ahora con la guerra, o sea, no tenemos respiro. Bueno, la guerra ha tenido un impacto en los precios internacionales que se van a reflejar en marzo, que se van a reflejar en marzo. En combustible. Muy grande. Claro, claro. Ahora, Feletti, recién usted me decía que para cerrar con el FMI, claramente uno tiene que tener plan económico, si no el FMI mismo no cierra, no firma. Ahora, el FMI firmó a las 3 de la tarde, y a las 4 de la tarde le llegó un comunicado diciendo, bueno, se le va a hacer difícil, la verdad, a la Argentina, más que revisar. No, eso lo dijo un ex, un ex FMI, no, no, eso no lo dijo oficialmente el fondo, eso lo dijo un ex, creo que fue responsable del área... Del hemisferio sur, de... Para cerrar, el hemisferio sur fue, este, que es un argentino nacionalizado mexicano, y que está allá, y dijo... Está bien, pero más allá de esto, ¿no? Bueno, pero él tuvo responsabilidad importante en el otorgamiento del crédito, que fue un crédito dado sin aval del Congreso, por fuera de los cánones estándares del fondo, pero lo más grave es que no cumplió los objetivos de estabilización para el que se dio. Si se hubiera estabilizado la economía, Macri probablemente hubiera ganado la elección. Y la economía es lo que manda, sobre todo en países en desarrollo, o en vías de desarrollo como el nuestro. Ahora, ¿tan importante es la aprobación del Congreso? ¿No pareciera? La aprobación del Congreso es importante porque cuando uno toma una deuda que termina siendo, en ese momento, 8 puntos del Producto Bruto, eso fueron alrededor de 45.000 millones, vamos a suponer un Producto Bruto Redondo de 550, ahorita mucho menos por las devaluaciones, pero supongamos razonablemente, podemos decir que Argentina es un país de tamaño medio, estaría en 530, 540.000 millones en el momento que se otorgó el crédito ese producto bruto, estamos hablando del 8% del Producto Bruto, estamos hablando del 8% de todo lo que producen los argentinos y argentinas en un año. Si la representación parlamentaria no tiene nada que decir en semejante compromiso, no sé, me parece que no están funcionando bien las instituciones. Y ahora con este nuevo acuerdo con el FMI, ¿funcionaron las instituciones porque sesionó el Congreso, pero no funcionó la coalición gobernante porque le votaron en contra? Bueno, eso es la discusión de la política, yo ahí, como funcionario, como secretario de Estado, yo no voy a interferir en ponerme a opinar qué es lo que piensa cada uno de los miembros de la coalición. Yo creo que es un paso adelante que un tratamiento de esta envergadura que compromete a varios gobiernos, porque en definitiva cuando el gobierno de Macri tomó la deuda comprometió a varios gobiernos, alcanza estatus institucional, más allá de que pasa al interior de la coalición, pero eso ya sería entrar en... Tendría que dejar de ser secretario de Estado, y yo podría... Bueno, no, pero eso es una decisión personal mía. Bueno, no, pero... Pero yo ahí podría opinar... Pero Roberto, sí, pero le metieron un palo en la rueda alucinante en el Congreso. Los demás... Y libremente de lo que pasa con la coalición, digo, en este momento yo estoy a cargo de... Difícil su... ...de la Secretaría de Comercio. Entiendo. No puedo opinar alegremente. Sí digo que institucionalmente es un cambio importante, no es lo mismo tomar una deuda, que como le digo antes, son ocho puntos del PIB, 45 mil millones de dólares, por un decreto que arreglar esa deuda a través de una ley. Son dos cosas distintas. Debido a la importancia que usted le da a esta institucionalidad, es que yo, yo, en este caso yo, infiero que Máximo Kirchner le votó en contra para romper esa institucionalidad que necesitaba Alberto Fernández. Es una opinión mía. Por cuenta suya, María Eugenia... No, no, por eso. Ahora, Felitti, estamos hablando siempre también de una política económica, es decir, una economía que también tiene que estar apoyada, más que apoyada, bueno, iniciada por el gobierno que está gobernando, valga la redundancia, y se ve que hay internas cada vez mayores, sin meternos en el barro de cada una de estas internas, la verdad es que la falta de comunicación entre la vicepresidenta y el presidente, reconocido por el propio Alberto Fernández y la vocera Cherruti, está trayendo muchísimos cortocircuitos. Hoy, por ejemplo, debía sesionar el Senado y Cristina tuvo que suspender esta sesión debido a que no tenía los votos. A ver, mire, yo me reconozco como kirchnerista, sí, no abjuro de eso, al contrario, yo integré durante ocho años los dos mandatos, fui funcionario de segunda línea en el quehacer económico, fui viceministro de Economía, estoy muy contento, lo reivindico, y llego al gobierno por el kirchnerismo. En ningún momento yo he recibido una instrucción del espacio al que pertenezco, contra la coalición, como para que, no sé, accione en tal o cual sentido, digamos, todas las políticas que yo, por lo menos, en esta secretaría estoy llevando adelante, están consensuadas con el presidente, con la vicepresidenta, con el ministro Culfas, que es el ministro, la cartera a la cual pertenezco, y se están llevando adelante con cierto grado de consenso. Ahora que hay discusiones, hay discusiones, que hay tensiones, hay tensiones, yo he planteado el aumento de los derechos de exportación, lo dije, lo dije públicamente, lo estoy diciendo ahora, y bueno, es parte de la discusión. Todo gobierno tiene, no conozco ningún gobierno que no haya tenido internas, discusiones y demás, pero eso hace a la discusión, más en un momento complejo como este, ahora, los posicionamientos políticos, yo no puedo hacer política libremente, ni opinar libremente, sí decirle que yo reivindico mi pertenencia kirchnerista, me siento parte de esa corriente política, de hecho, funcionario, ya le digo, los dos mandatos de la presidenta Cristina, y llego al gobierno por esa corriente y por ahora estoy gobernando y trabajando y aplicando políticas públicas en ese marco sin interferencias y con acuerdos y consensos dentro de la coalición. Ahora efectivamente que hay visiones distintas, vuelvo a insistir, yo me he posicionado en favor de aumentar los derechos de exportación más de lo que se ha hecho, pero bueno. Sí, ahí no se estaría llevando muy bien con Domínguez, ¿no? No. Medio como que día del amigo no la pasan juntos. No, no, yo me considero compañero y amigo de Julián Domínguez, él ha sido presidente de la Cámara cuando yo presidía la Comisión de Presupuestos y hemos compartido, incluso yo lo he apoyado como candidato a gobernador en la provincia, pero bueno, tenemos una visión distinta en ese momento y es legítimo. ¿Y qué quiere que hagamos? Este es el peronismo esto también, ¿eh? Sí, ya sé. Bueno, bueno, no es un partido dogmático, es el peronismo. Sí, sí, dicen que cuando se pelean es porque se están reproduciendo. Sí, eso es el perón, sí, sí. Sí, bueno, habría superpoblación en este momento en el peronismo, le cuento. Bueno, estamos gobernando, esta creo que es la, creo que, a ver, déjeme hacer memoria histórica, pero es la quinta experiencia de gobierno peronista. O sea que lo considera peronista, entonces, Alberto, porque algunos no lo consideran peronista. Bueno, yo soy parte de un gobierno peronista que en el gobierno peronista incorpora todas las divergencias. Yo mismo en los 90 abandoné el peronismo y me sumé al frepaso de hoy. Nos conocemos hace mucho, María Eugenio. Sí, 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 años, años. Bueno, 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 entonces digo, nada, es el peronismo. Es el peronismo, es una definición en sí misma. Feletti, o sea que si usted, peronista, kirchnerista, si mañana viene Cristina y le pide que renuncie, como hizo la primera vez con la primera tanda de funcionarios que no funcionan, ¿usted renuncia? Si está... No creo que... A ver, no quiero hablar de supuestos que no ocurren ni tampoco parece que vayan a ocurrir, digo... Ocurrió una vez. Yo voy a mantener, a ver, yo voy a mantener las políticas que a mi buen saber y entender y en consenso con el gobierno que integró favorecen al pueblo con un criterio peronista. En el momento que eso deje de ser así o en el momento que yo considere que, bueno, que ha llegado una situación distinta como le corresponde a todo funcionario. Pero yo, digo, en este momento no... no puedo decir absolutamente nada de internas ni tensiones, al contrario, las políticas que estoy yo llevando adelante, a pesar de que pienso que tendría que haber otras, se están llevando adelante. No, no, pero no veamos la política en clave interna porque... No, es lo que dan a entender y demuestran a veces directamente en el gobierno. Pero, a ver, digo, yo, no sé, yo ayer estuve en el Consejo Económico Social y estábamos los funcionarios de distintas extracciones que formamos parte de la coalición. No veo por qué, digo, ahora, bueno, después vienen las discusiones políticas, los escenarios, es lógico que eso ocurra, pero también ocurrían en el gabinete 2007-2015. Siempre ocurre, desde ya, por supuesto. Bueno, entonces digo, un gobierno peronista más. Apelo a su parte hiper económica. No se va a enojar si yo la dejo en unos minutos que tengo que seguir con otra reunión. No, me voy a enojar, pero igual, le hago la última, espere, la última, tiene dos minutos. Bueno, la última, María Eugenia. La última y lo largo en serio, estamos hace casi 30 minutos y le agradezco en serio. Desde el punto de vista económico, usted considera cuál es la mejor vía para recaudar, para pagar al fondo? ¿Que el impuesto de la riqueza que iba a ser por una sola vez se extienda por un par de años o que se cree esta nueva figura de los evasores que tendrían sus bienes en el exterior no declarados y cobrar un porcentaje alto por eso? ¿Cuál de las dos le parece mejor? ¿O las dos o ninguna? Mire, sin duda, sin duda, con la laceración que tiene el pueblo argentino, el dolor que hay, la cantidad de fuga de capitales que hubo en este país, sin duda, pienso que aquí los ricos sean que hayan obrado correctamente, porque no hay que establecer presunciones equívocas, y detenten una gran fortuna, o aquellos que en una situación aún peor han fugado capitales, que es una situación mucho peor. yo fui, me tocó investigar las cuentas de leches y sí, le puedo asegurar que es un comportamiento muy negativo para el país, contribuyan a afrontar esta carga que supone la deuda con el fondo. Del mismo modo que yo le digo a las grandes empresas, ¿hasta dónde está el límite de las ganancias en función de la armonía con la sociedad? ¿Hasta dónde se articula la necesidad de maximizar la ganancia en línea con la necesidad de una sociedad armónica? En el cual desarrollan sus negocios porque no es que lo desarrollen en otro lado. Esto le cabe. Bueno, entonces digo, de ese mismo modo pienso que aquellos que han acumulado fortunas y peor, aquellos que han acumulado fortunas y se las han llevado al exterior tienen que contribuir. Más que ¿quién va a contribuir sin un asalariado? Y no, ya no le queda nada. Ya no hay. Roberto Felletti, como siempre, un placer y mil gracias por el tiempo que destinó a la entrevista. Un gusto, María Eugenia, un saludo. Un saludo enorme. Era Roberto Felletti, Secretario de Comercio Interior de la Nación. Ya venimos.